cada 18 de noviembre celebramos la dedicación de las basílicas de san pedro y san pablo pero para el católico común como yo muchas veces lo escuchamos pero no entendemos en realidad a qué se refiere esta fiesta la dedicación de una iglesia es el modo en que ese edificio se consagra a dios es decir deja de ser un lugar normal y corriente para transformarse en algo sagrado para dar culto y gloria a dios sobre todo con la celebración de la santa misa la dedicación de una iglesia es el modo en que ese edificio se consagra a dios es decir deja de ser un lugar normal y corriente para transformarse en algo sagrado para dar culto y gloria a dios sobre todo con la celebración de la santa misa la dedicación de una iglesia se hace con una ceremonia especial por la cual todo lo que hay en esa iglesia queda bendecido fuente bautismal vía crucis imágenes cruces campanas objetos litúrgicos etcétera al dedicar una iglesia debe tener un titular eso significa que se pone bajo la protección de la santísima trinidad o de una de las personas padre hijo o espíritu santo la bienaventurada virgen maría en cualquiera de sus advocaciones y de los ángeles y santos del cielo es un modo de pedir la protección divina directamente por la santísima trinidad o a través de la santísima virgen maría o los ángeles o a los santos y beatos en roma hay cuatro basílicas que son las más grandes de la ciudad que se denominan basílicas mayores san juan laterano que es la catedral del papa y que fue donde los papas vivieron durante muchos años la tumba de san pedro en el vaticano la tumba de san pablo os tramuros y la basílica de santa maría la mayor las basílicas mayores de san pedro y san pablo tienen la particularidad de ser los lugares de sepulcro de estos grandes apóstoles san pedro fue crucificado boca abajo y allí mismo fue sepultado en la colina del vaticano la basílica de san pedro apóstol fue edificada por el emperador constantino sobre el sepulcro de san pedro en la colina del vaticano en el año 323 y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario en 1454 su construcción tomó 170 años se empezó durante el pontificado del papa nicolás quinto y fue terminada por el papa urbano octavo quien la consagró el 18 de noviembre de 1626 mide 212 metros de largo 140 de ancho y 133 metros de altura hacia el punto más alto de la cúpula ningún otro templo del mundo cristiano la iguala en proporciones en su interior célebres maestros trabajaron en ella plasmando lo mejor de su arte como bramante rafael miguel ángel y bernini la basílica de san pablo apóstol lleva el sobrenombre de extramuros por estar fuera de la muralla de la primitiva ciudad en un lugar llamado las tres fuentes ya que allí fue donde san pablo murió decapitada la tradición cuenta que al cortarle la cabeza san pablo dio tres golpes y allí surgieron milagrosamente tres fuentes de agua es después de san pedro el templo más grande de roma y fue edificado por los emperadores teodosio y valentiniano en la vía ostiense después de quedar aniquilado por un lamentable incendio en 1823 fue reedificada en su totalidad por el papa león 13 inició su reconstrucción y fue consagrada nuevamente el 10 de diciembre de 1854 por el papa pio no uno de los detalles más bellos y llamativos que se encuentran en el interior tiene que ver con las imágenes de todos y cada uno de los papas que han gobernado la iglesia a lo largo de la historia los papas desde san pedro hasta el papa francisco están representados en mosaicos circulares independientes uno a continuación del otro y dispuestos a lo largo del contorno superior de la nave central y las naves laterales de la basílica en esta celebración de los dos apóstoles pedro y pablo vemos como la iglesia celebra dos mártires que derramaron su sangre en una misma persecución y unidos en el mismo amor ardiente y sincero a nuestro señor jesucristo roca firme en la que se edifica toda la iglesia pero por eso se unen estas dos basílicas para recordarnos el heroísmo de estos dos apóstoles que nos dan ejemplo de fidelidad hasta el derramamiento de sangre de fraternidad son dos apóstoles unidos en un mismo amor a jesucristo y modelo de unidad para nosotros en jesús que nos mandó que nos amáramos unos a otros como él nos amó en esto todo conocerán que somos sus discípulos pidámosle a dios que nos ayude a ser tan fieles tan buenos hermanos y a estar tan unidos a jesucristo con pedro y pablo y